¡Oh! ¡Qué poca luz hay aquí! Experiente 82702, agente Rick Dicker interrogando. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ay! Háblame del incidente. Bueno, todo empezó como cualquier típica noche de canguro, o sea, tranquilizando a los padres y esas cosas. Señora Pai, soy yo. Ya te está bien, pero están pasando cosas muy raras. Y ahora, ¿quién quiere un poquito de estimulación neurológica? Casa. Bien. Fogata. Hola, señora Pai, soy Kari. Quiero preguntarle una cosa sobre Jack Jack. Llámeme cuando pueda. ¡Es que me ve ardía como una tea! ¡Ay, ojalá pudiera olvidar todo lo que ocurrió! ¿Y lo olvidarás? Lo olvidarás. ¡Ay, ojalá pudiera olvidar todo lo que ocurrió! 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 Gracias.